Que parte me has aburrido Suerte de mi cerveza Al suelo Oiga, oiga señor, oiga, que pasa Ha tirado una botella al suelo No se puede tirar la botella al suelo Ah no, yo no he sido Como que no, yo le he visto tirar la botella al suelo, ha sido usted Eh no, yo no he sido Ha sido ese señor ¿Quién? ¿Yo? ¿Cómo ha sido usted? Estoy aquí con mi familia Oiga, que yo le he visto a usted Usted ha tirado la botella al suelo, recogela o le podría poner una multa Eh, bueno Se tira la basura, la basura está allá Bueno, vale, venga, ya que aburrimiento Pero va Bueno, va Voy a tirarla a la basura, venga, va Venga, a la basura, ya está Venga, contentos Bueno ¿Habéis visto a este señor? ¿Ves? Antonín, ¿has visto a este señor? ¿Has visto que el de bien educado tira las cosas a la basura? ¿Lo has visto? Sí, mamá, yo también las quiero Claro, muy bien señor, muy bien Eh, sí, es que yo siempre lo hago esto Yo es que siempre lo tiro todo a la basura ¿Verdad que sí? Hola, perrito Marisol Venga, niños, ésta Venga, que la niña tiene hambre Qué paciente Nunca tienen bastante Venga ya, Alejandra Alejandra Vamos Sí, sí, un momento La última vez Estas niñas no tienen nunca bastante No, no, nunca tienen bastante Venga, yo ya me voy, ya me he cansado Adiós Venga, mamá Que es muy tarde Mamá Es muy tarde Mamá, espera, yo voy a bajar Yo me voy No puedo bajar No podemos bajar Adiós Sí, sí, niños Ya os ayudo Ya os ayudo A ver Quieto aquí Adiós, niños Adiós Adiós Venga, vámonos Ta-da 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 Ta-da